Y es que crece la indignación y los reclamos de justicia por parte de parientes de la menor encontrada muerta con signos de violencia en la comunidad La Barranca del municipio de Sabana Iglesia, esto en Santiago. Jenny Aftevedo con la historia. El llanto y el dolor reina en la residencia de los parientes de Janney C. Rodríguez luego de que sus presuntos verdugos confesaran el crimen. Su madre, quien ya fue puesta en libertad tras permanecer tres días detenida, en medio de llantos reclamó justicia ante la muerte atroz que le dieron a su hija al tiempo que se defendió de las acusaciones de que envió sola la niña un colmado en horas de la noche del pasado sábado. Yo no la mandé a ella, fue a la grande, pero ella le cogió atrás a la grande, a ella yo no la mandado. Yo no mandé a la niña porque la niña estaba aquí. Yo no me di cuenta ni cuando la niña fue la grande, fue no la chiquita. Que se va a hacer justicia en el nombre de Jesús, porque no fue un perro que mató, fue una niña. Esa niña quería vivir, ese muchacho era magnético, los dos son dos violadores. El otro violó una de cuatro años, de seis años, el muchachito, y el otro violó la hermana y tiene un hijo de la hermana. Ante el hecho, la policía aclaró que dentro de los implicados hay un adulto identificado como Franklin Fernández Cruz, alias Gile, de 31 años y un adolescente de 16, cuyo nombre se omite por razones legales y quien tiene un proceso judicial abierto por presunto abuso sexual. Estas personas a ser cuestionadas indican que en la casa de uno de estos golpearon a la niña, donde después de que falleciera la lanzaron a un vertedero próximo al lugar. En tanto, el adulto implicado declaró que no pudo violar la niña porque estaba borracho y que el menor se la llevó muerta. Yo intenté penetrar y no, a mí no me entró. Pero a una niña de cuatro años. Ya estaba muerta cuando la llevó. ¿Por qué la mató? ¿Por quién la mató? El menor. No sé, no sé por qué. Ya cuando él me, sabe yo de ahí para allá, no sé decirle por qué fue. El cadáver de la niña fue sepultado inmediatamente luego de culminar los estudios forenses por su avanzado estado de descomposición. Desde Santiago, República Dominicana, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro.